Somos descendientes de tantas generaciones Cada año Cocina de Culturas, que es un lugar emblemático ya de lo que es la producción artística, cultural, cordobesa, realiza por esta fecha aproximadamente lo que es una feria, un mercado de productores artesanales. Hace unos días estuvo visitándonos aquí en el estudio Susana Guzmán, que es la responsable justamente de este espacio que se ha ganado un lugar característico ya entre quienes disfrutamos de la cultura cordobesa, y nos contaba en qué consiste esta actividad, este mercado de productores artesanales y cómo va a ser la dinámica que este año tienen prevista justamente para estos días previos a las fiestas. Escuchemos lo que nos contaba Susana. Nosotros iniciamos este mercado hace cuatro años pensando en que Cocina de Culturas le estaba debiendo a los artesanos un espacio para mostrar sus producciones. Y nos pareció importante desde el principio unir la actividad artística, que es propia de Cocina de Culturas, la música, la danza, el teatro, con el momento del paseo, hacer este paseo de compras navideñas, de productos realizados por gente de Córdoba, artesanales de muy buena calidad, muy buenas propuestas y una propuesta también de bar y espectáculos. Desde indumentaria para hombre o para mujer, objetos para la casa, cerámica, tejidos, bueno, artículos de belleza, cremas, jabones, cosas artesanales de muy buena calidad, juguetes, cosas para los niños. La feria tiene la característica de que es muy variada y que esa variedad le da color al paseo. Básicamente, y es algo que nos interesa mucho destacar, es producido por personas, no por máquinas, no por grandes empresas. O sea, no son, no es una ropa de marca que voy a comprar en el shopping, es algo que una familia se encarga de preparar manualmente, artesanalmente, a veces con una mínima infraestructura, y es el producto con sentido, lo pensamos, ¿no? Con el sentido del trabajo, el sentido de las manos sobre el producto. Esta cuestión más artesanal, más de cuidado, más de sentido, es lo que nos interesa destacar. El trabajo de la gente, el trabajo concreto, por eso toda nuestra gráfica del mercado de este año está basado en el trabajo, en las manos produciendo, en la gente pensando, en los músicos cantando, esta cuestión de la cultura como trabajo, nos parece importantísimo destacar, y lo que hacemos es invitar a la comunidad que se sume a compartir el trabajo. Es entrada libre y gratuita, como todos los años, es viernes, hoy, domingo, 16, 17, 18 de diciembre, bien cerquita de las fiestas. La mayoría de los artesanos cobran sus productos en efectivo, algunos pueden tener tarjeta o débito, pero en general, son productores menores, no tienen el servicio de tarjeta de crédito, así que, bueno, hay que tener como unos pesitos para ir a comprar, ¿no? La idea es esta, visitar, la visita es muy atractiva, y muy entretenida, la gente va en familia, o con amigas, o con amigos, porque vas viendo cosas, y bueno, todos los grupos de cocina abierta, que es nuestro programa de participación cultural, de grupos de ensayo, van a estar, y talleres van a estar participando del mercado, así que va a haber danza, música, la orquesta típica siriaco, la murga tunga tunga, el gran baleo argentino, danza caporal, tango, coro, el coro de cocina de culturas, o sea, va a ser un momento muy entretenido para terminar el año con una visión un poco de esperanza, ¿no? De que es posible el trabajo, de que es posible compartir el tiempo, de que podemos hacer algo de esta forma colectiva de construcción. Sabemos que los tiempos que corren no son fáciles, pero bueno, si han pensado, tienen decidido hacer algunas compras para regalar en estas fechas, no dejen de ir a este mercado de productores artesanales, por distintas razones, uno porque va a ser un paseo, como nos contaba Susana, realmente interesante, acompañado de música, actividades artísticas en general, pero por otro lado, porque esa inversión que hacemos, va a retribuir el trabajo de artesanos cordobeses, que se les hace muy difícil sostener su actividad, y que son verdaderos artistas, en esa capacidad que tienen, de hacer cosas tan bellas. Mercado de productores artesanales, en cocina de culturas, para el próximo fin de semana, agéndenlo y vayan a ganar.